Yo ahora mismo tengo 1.4 velocidad de ataque. Con la Q y el ítem. Me meto a 2. Por eso es que yo digo que ese ítem con Twitch está fuerte. Yo sabía que ese ítem con Twitch iba a estar fuerte por lo que le digo. Que atreve a llevártelo tú. Cuádruple. Cuádruple. Hey, que es lo que es los tigres de YouTube. Les voy a traer una guía de Twitch. Ese viene siendo el campeón que yo maineo. Yo llegué hasta el Twitch número 10 de LAN y del mundo como el 30. Le voy a dejar de onda la runa aquí. Como yo lo juego y todo. Le voy a estar dando un saludo señores al señor. Se le doy el saludo ahora que me van a matar. Un saludo señores para Giancarlo Bae. Si ustedes quieren que yo lo salude en uno de los videos solamente tienen que comentar en este mismo video. Pidiéndome que lo salude o lo que sea. Coño, bro. Este saludo salió. Ya ustedes saben los tigres. Casi, casi me matan ahí. Vamos a probar este ítem que lo cambiaron. Se lo vamos a poner de primero. Flechas salvajes de los Juntal. Oye, que fucking nombre. Pero ese es el que le vamos a poner de primero. ¿Por qué? Ese ítem yo siento que está muy fuerte. Normalmente Twitch se arma con Rey Arruinado. Este ítem básicamente da la misma estadística que Rey Arruinado. Lo único que te da, en vez de dar robo de vida y daño máximo cada vez que pegue. Daño de la vida máxima. Esto es lo que hace que te va a dar 25 de crítico. Tú vas a acumular 25 de crítico. Y cada 40 segundos cuando tú le des un ataque básico a un enemigo. Aparte de los 25 de velocidad de ataque que te da. Te va a dar 30 extra de velocidad de ataque. Que eso nos va a ayudar bastante. Me tocó una Saya. Saya es un poco difícil ganarle con Twitch. Porque Twitch, tú juegas mucho a sorprender. Y cuando Saya tiene la R. Se pone invulnerable. Y es muy difícil tú darle. Pero vamos a hacer todo lo posible como quiera. Ustedes saben que yo no subo dique la partida. Porque tengo un match fácil. A mí me pueden tocar counter. Y es a jugar que vamos. No me le haga foco a Velcos, por favor. Que Saya nos va a matar. Ah, pero que yo no me fijé que tenemos este mod de jungla. Ah, pero si yo fallar un minion. Si yo palmeo un minion. Es un éxito. Yo fui y lo ayudé y de todo. Y no me fijé que era un temo jungla. Esos soportes de pokeo son un problema. Porque eso es la partida entera. Jodiendo. El debió. Maokai debió esperar un poco más. Que el temo entre. Que el temo entre más. La tipa no tiene ni flash ni barrera. Javier no entra. Lo único que no me gusta de un nuevo ítem. Es como se arma. Siento que se arma. Un poco raro. Porque el espadón es un ítem. Es un problema. Son 1.300 que tienes que ahorrar para tú comprarlo. Desde las alcantarillas llega la perdición. Están trolleando ellos. Chablo. Pero dale y deja el miedo. Te han matado. Yo con barrera. Esos tigres trolleando. Están planeando algo. Estoy seguro. Se asustó el loco mío. La web estaba muy grande realmente. Yo creo que yo debía poner un chismado. Pero si él me hubiese ayudado. Yo creo que hubiese salido bien. O sea, ya me saca un nivel. Viene el Belkaz. El que más vaina de lejos tira. Y el Timo está feo ahí. Me voy a darle para el ataque básico a ella. Si lo sumergiera en las alcantarillas. Y luego lo dejará secar al sol un buen rato. Sí, perfecto, perfecto. Pero entra. Es que lo que tiene el Maokai. La W, no sé si ustedes saben. La W de este personaje. Talentiza. Uno de los dos venenos debería matarlo ahí. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Miren, todavía yo no tengo los 1300 para comprar el espadón. Por eso no me gustan los ítems que se alman con el espadón. Porque es incómodo tú juntas esos 1300. Y más al principio de la partida. Y más yo fallando tú esos minions como lo estoy fallando de hace rato. Déjame irme ahí ya. Que tengo poco maná. Tengo la mitad de la vida. Si me hacen un combo mal hecho. Me van a matar. Entonces aquí yo me puedo ir. Tranquilo. Te pongo un ching en el mana aquí. Y ya el ítem solamente con 750. Como le digo. Ese ítem te va a dar los 25 de crítico. Tú lo vas a ir acumulando poco a poco. Y después el ítem. Ahora mismo tiene una pasiva. Que es que cuando tú le das un ataque básico. Al atacar a un campeón enemigo. Tienes 30% de velocidad de ataque. Durante 4 segundos. Los ataques reducen el enfriamiento un segundo. Y aumentan dos si es con críticos. Que básicamente tú vas a tener. Esa pasiva cada 20 segundos en late game. Porque Twitch se arma con 100 de críticos. Aquí tengo que tratar de limpiar esto. Antes de intentar pelear. Pues son demasiado minions. No me pasa lo que me pasó ahorita. Que podíamos ganar. Pero realmente habían demasiado minions. Por eso fue que me mataron. Yo podía haberme llevado a un asesinato doble. Estoy nivel 6. Diablo. ¿En serio me dio? Ahí. Pensé que con la asistencia me iba a dar los 50 de oro. Gente no hagan esto en casa. Pero yo voy a perder esos 50 de oro en la base. Eso no es bueno. Porque realmente ahí tú te pierdes. Pero en este caso no. Yo no voy a perder tanto. Porque la wave está aquí. Pero yo voy a perder esos 50 de oro en la base. Lamentablemente. Yo voy a perder esos 50 de oro en la base. Vamos a ir viendo lo que están haciendo los tigres. Me fui ahí. Ya tenemos el ítem. Vamos a ver si el ítem es fuerte así como yo. Vamos a ver si ese ítem está así de fuerte como estoy yo. Ay menores. No me roben los huevos. Tiene que estar masacres. Ambesa y el viejo. Realmente es bueno siempre cada vez que tú te haces algo con Twitch. O cada vez que tú vienes de base. Es bueno ahí. Ayudar al equipo. Yo debí ir para el medio. Pero fácilmente ese viejo me iba a matar ahí. Porque todo el mundo rotó. Ya tengo un 3% de probabilidad de crítico. Y ha sido solamente dándole a los minions. FK no. Yo sabía que el viejo podía estar ahí. Como quiera fui a poner igual. Esta partida va a estar un poco difícil. Pero para Twitch no hay partida imposible. Si yo me paro bien parado. Podemos hacer un lío. Si entra el viejo ahí le damos con todo. El viejo está trolleando. Porque es un timo. Te va a meter donde hay un timo. Donde toda la habilidad de tuya. Tú eres básicamente autoataque. El personaje de los autoataques. Te le va a meter un timo. Bárbaro. La Q hace daño. Es verdad. Pero tú tienes que dar autoataque para la pasiva. La W también. Hace un poco de daño. Y tiene que dar autoataque. A timo va ahí. Te le va a entrar así. Con este ítem realmente de segundo. Es bueno armar. El huracán. Me iba a armar la bota. Pero voy a priorizar el huracán mejor. Porque necesito tener ese daño en área. Porque esto es una partida que se van a armar mucho a Teamfight. Están peleando demasiado. Entonces necesito tener ese daño en área. Realmente la runa de Twitch. Se me olvidó de explicarla. Pero me gusta usar mucho Cazador Definitivo. Porque si ustedes se fijan. Ya yo tengo la R de nuevo. Twitch es un personaje que es bueno. Mientras más rápido tiene la R mejor. La cadencia letal. Ya ustedes saben que es. Para hacer mucho más daño. Aparte de la velocidad de ataque. Pensé que no me mataba ahí. Si yo hubiese tenido el huracán. Creo que sí que la mataba. Pero pensé que ya no me mataba. Y por eso le seguí dando. Pero no hay problema. Este es un personaje que es un hipercarre. Ahorita. Todos esos kills que yo tengo. Me van a servir. Esta partida no vamos un poco mejor. Porque siento que el Maokai no está jugando para mí. Él debería jugar para mí. De los 11 kills que tiene el equipo. Yo tengo 6. Entonces. El carry de esta partida soy yo. Y tiene que jugar alrededor de mí. Déjame escribirle. Porque es que no hace sentido. El que va más fuerte soy yo. Racha sangrienta del enemigo. Se acabó. Arriba ha ido. Yo ni siquiera sé que hace la habilidad de Dan Besa. Hay que ver. Tengo que buscarme. Un videíto de. De la habilidad de ese personaje. Bueno. La primera torre. Y ahí yo voy cogiendo par de oro. Potente. Yo ahora mismo tengo 1.4 velocidad de ataque. Con la Q y el item. Me meto a 2. Por eso es que yo digo que ese item con Twitch. Está fuerte. Yo sabía que ese item con Twitch iba a estar fuerte. Por lo que le digo. Como tú puedes fusionar la velocidad de ataque de la Q. Más el item. Que te da 30. Más los 25 de la pasiva del item. Nada más con ese item. Más el huracán. Que el huracán es muy bueno con Twitch. Tú vas a llegar mucho de velocidad de ataque. Más que yo siempre. Más que yo tengo la cadencia letal. Entonces. Desde que yo vi que le hicieron ese cambio a ese item. Yo me di cuenta que ese item iba a estar súper roto con Twitch. Pero súper roto. Entonces. Ya de ahora para adelante. Yo lo que voy a jugar es alrededor del medio. Porque ahí yo rompí la torre de abajo. Entonces. No hace sentido que yo tenga el bot. El team está tilteado. Pero esta es una partida que se puede ganar. Yo voy demasiado fuerte. Voy a tener que ir para el bot. Porque nadie fue para el bot. El que tiene que ir para el bot. Ya es Ryze realmente. Esta torre de la Zaya la va a romper. Es raro. No siguió. Estoy bien. Pero los minions la rompen ahí. Muerta la gente. Este equipo está jugando nada más a pelear. Ellos parece que no saben que farmeándose consigue oro. El problema fue que nadie vino a defender el bot. Si yo le dejaba el bot ahí. Y van a abrir. Pero ahora es inevitable. Porque ahora están abriendo el medio. No se sabe ni cómo es peor. Yo pensé que no me iba a dar tan duro porque él nada más tenía dos habilidades. El gato la... El gato la Q y la W. Nada más me tiró la E y la R. Y mira todo el daño que me hizo. No se sabe. No se sabe. pero quien ha dejado ya te chave en hall la están poniendo esta gente y este personaje tiene saco de movilidad y Tushin es un personaje que no tiene nada de movilidad tengo que tener mucho cuidado están dejando que viejo coja el reset ya tu sabes que te van a dar bueno el Maokai ya yo completé la misión ya tengo los 25 de probabilidad de crítico por el ítem siento que está muy bueno ese ítem de primero y más con Twitch te da todo lo que Twitch necesita daño, velocidad de ataque y crítico ese ítem solo te da todo lo que necesita el personaje te atreves a llevártelo tu cuadruple ese ítem te da todo lo que el personaje necesita realmente entonces yo siento que ese ítem está muy fuerte con Twitch tiene el viejo para acá en serio en serio el viejo hasta flasho para allá en esta partida tengo que ponerme muchas cortas curaciones porque ellos tienen un equipo donde hay un viejo siempre hay que armar cortas curaciones para que él no se cubre y más que así no le ayude el reset cuando él coja cada vez que mate a alguien no se llene tanto con el reset entonces aquí hay que armarse cortas curaciones a la mala coño pero el viejo aunque él troleo ahí es verdad que él se lleva un mi kill pero él sin flash ahora él va a hacer free kill porque nosotros tenemos un timo y viejo es un personaje que depende mucho de los ataques básicos entonces ya de ahora para adelante ya yo lo que tengo que tratar de en esta partida yo tengo que hacerle foco a viejo no toda la partida siempre foco al ABC ¿a qué me refiero con hacerle foco a viejo? si yo estoy en un lugar que tan vario y viejo está y yo puedo darle a viejo sin exponerme a viejo que yo tengo que hacerle foco como ahí si se fijan ahí yo hice foco a viejo y tenía pero cuando el viejo se fue del rango le hice foco al otro al velcos pero yo tengo que tratar de borrar viejo lo más rápido posible porque si no ellos van a ganar viejo es un personaje que mientras coja los reset me la va a poner difícil tengo que irme porque si no a un besa va a ganar por arriba está bien el rise va para allá siento que el item está muy fuerte realmente vamos a romper aquí realmente ese es el medio debería dámelo a mí y él farmí abajo porque ya a esta altura de la partida yo no puedo ir para el bot eso que está haciendo la salla es porque ya va a atrasar porque yo tengo que tratar de estar en toda la pelea posible y como yo lo puedo hacer estando en el medio en medio de la línea que está más cerca de todas las otras ahí no hay que pelear no sabemos dónde está el viejo ay, ay si eso me hubiese revelado si eso me hubiese revelado iba a ser un problema para mí estaba mal parado pero esta gente si pelean papá dios es el alma de ellos en serio me enfoqué demasiado en el viejo ahí pero también ahí fue mala mía pensé que le había dado a la R y no le di manqué ahí ahí fue mala mía pero evitamos que ellos se hagan el dragón Timo tiene que ir corriendo para allá para que lo guarde me voy a poner de último sanguinaria o puedo ponerme rey arruinado también para tener mucha más velocidad de ataque todavía en esta partida como yo tienen y en serio no hay igual en el varón no creo que yo ten varón realmente porque mira la salla ahí abajo ya realmente a esta altura de juego no vale la pena que yo me ponga el rey yo me voy a poner la sanguinaria diablo bro yo estoy pensando que esa R es de un enemigo porque esa R se vio muy roja a bien que es un skin pero tú no puedes esa R no puede ser de ese color yo hasta me asusté yo no usé el flash ahí porque que no lo tenía si yo lo hubiese tenido créanme que yo no lo iba a dudar para flashar no confíes en ningún líquido que sea transparente que es lo que hace el solo en el medio sin nadie en el mapa pero dale que yo estoy aquí en serio esta partida si ustedes se fijan básicamente el que va bien soy yo esta partida si se pierde es por mí yo tengo que tratar de pararme lo mejor posible y hacer lo más daño posible yo tengo que cuidarme mucho en esta partida porque esta partida depende mucho de mí el problema es que yo me desespero con Twitch hay muchas veces que yo me pongo invisible para intentar entrar ahí yo puedo entrar cháblame bien tengo que esperar que el rey me llene porque tengo muy poca vida no puedo pelear así mataron a ese pendejo en serio entran y está viendo que está todo el mundo arriba y se meten en serio no le di están troleando ellos ellos no pueden hacerse ese varón donde yo estoy vivo y más es un shot point con Twitch nunca tengan duda de pelear en lugares así cerrados porque con la R si ustedes tienen huracán ustedes van a matar a todo el mundo aunque sea 3 vs 5 ahí nosotros ganábamos porque es un shot point ellos están en un lugar que es muy cerrado con mi R yo lo voy a deleitear por eso ustedes vieron que yo nunca dudé tal vez pude usar el flash de mejor manera yo pude haber usado el flash por ejemplo para equipar una habilidad y no para darle para adelante pero yo sabía que eso lo íbamos a ganar por lo que le digo es un lugar que es muy cerrado con la R de Twitch tú haces un lío en lugares así nunca duden en pelear lugares así cuando ustedes tengan a Twitch déjenme comprar esto de daño estoy perdiendo oro ahí pero esto es una partida que mientras más daño yo tenga como depende mucho de mí tengo que tratar de adelantarme lo más posible no sé si cojo el portal viejo está casi muerto viejo está casi muerto vamos a ser varón va el dragón dragón ese alma bárbaro y te quedate me vieron en serio diablo pues esa persona es un abuso que hace ay mi madre ay mire el viejo aquí ay no ya esa persona no la vi no la vi cuando me hizo ese combo fue mala mía pero esta es una partida que como les digo ustedes vieron que estaba difícil al principio pero ya esta es una partida que está del lado de nosotros cuando yo he tenido que hacer mayor daño posible lo he hecho en esta partida es como yo le digo depende mucho de mí si yo lo hago mal en esa teamfight lo hice un poco mal pero hice el daño entonces yo no puedo morirme en una teamfight sin hacer daño nunca en esta partida porque si no vamos a perder tengo que tratar de pararme lo mejor posible si me paré mal en una que no hice nada ahí mismo se va a acabar la partida y si se fijan tengo que hacerle foco al viejo porque es verdad ellos tienen gente que hacen buen daño pero nadie de ellos es más peligroso que el viejo porque el viejo cada vez que coge un reset es un problema cada reset que coge el viejo yo no hago nada si se fijan aquí ya yo tengo los 100 de crítico como le expliqué del ítem el ítem cada vez que tú sacas tu da la velocidad de ataque cada 20 segundos pero como yo tengo 100 de crítico cada 40 segundos perdón y cuando es con crítico se reduce a la mitad entonces ahí ya el ítem hay cada 20 segundos que va a atar se fijan yo llego a 2.5 fácil con ese ítem y estoy full crítico básicamente no estoy sacrificando daño ya como yo sé que la saia no tiene R si yo me la encuentro de nuevo por aquí la puedo matar fácil ahí yo pude haber hurteado pero como yo me estaban haciendo señal tampoco yo sé dónde está el equipo enemigo no puedo meterme así tampoco tengo la sanguinaria en la base déjame irme 40 más 40 80 de daño 366 más todo el robot de vida que deteíten ya ahí yo creo que ya yo estoy ready al viejo yo le saco un nivel antes de todo siempre es bueno puche el medio antes de proponer cualquier jugada por si sale mal no pierdan mira como están esta gente peleando ahí si yo llego a tiempo yo puedo hacer un lío fuerte porque como le digo eso es un shot point si yo entre ahí ya tú sabes que va todo el mundo para afuera diablo y entré muy solo ahí fue mala mía entré muy solo pero como quiera salió bien como le digo ahí yo entré muy solo no debí entrar de ese lado debí entrar de este lado de un lado de que alguien me pueda ayudar o si yo voy a entrar de ese lado yo lo que tengo que esperar es que a vez se gaste su R por lo menos porque ahí yo entré y ellos tenían los cooldown tenían los CD me lo gastaron en mí ahora pero en vez yo siento que ya está full daño ya no aguanta nada como le digo con Twitch yo siento que jugando Twitch no hay partida que tan difícil que tan perdida por ejemplo porque esto era una partida difícil pero yo nunca la vi perdida yo sabía que podíamos ganar y al final vamos a ganar y el viejo ustedes vieron lo fuerte que iba la Zaya poniendo top defense y yo con 19 kills yo con todos los kills del mundo y ella poniéndose que es el que está jugando mal el top es que este ammo le hace demasiado contra el aviego ¡es que fantasma! ¡es que fantasma! ¡es que fantasma! ¡Suscríbete! Tu equipo ha derribado una torreta ¡Espíritas! Gente, ya ustedes saben Suscríbete a ese canal y les voy a dejar los videos Por aquí, menores